sacar y meter vamos a aprender a sacar y meter números de una raíz primer ejemplo, raíz cuadrada de 8 paso 1 factorizar esto es raíz de 2 elevado a 3 2, agrupar según el índice el índice en una raíz cuadrada es 2 entonces, ¿cuántos grupos de 2 elevado a 2 puedo hacer? 2 elevado a 3 es 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1 luego, separar usando la regla de antes de la multiplicación esto también lo podría escribir así raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 2 elevado a 1 que es 2 y luego operar ¿cuánto es? raíz cuadrada de 2 al cuadrado lo que estoy buscando es hacer grupos de esto ¿vale? ¿cuánto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado? raíz cuadrada de 2 al cuadrado si aquí hay un 2 esto sería 2 elevado a 2 partido 2 2 partido 2 es 1 me queda 2 elevado a 1 entonces, a ti te van a decir en el instituto que este 2 se va con este 2 ¡mentira! se simplifica y queda que esto es 2 raíz de 2 fíjate que lo que he hecho es sacar un número fuera de la raíz ¿vale? otro más largo y más chulito raíz cuadrada de 128 todo el mundo sabe que 128 es 2 elevado a 7 y 2 elevado a 7 lo puedo separar en 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 y todavía me queda un 2 ¿vale? separo me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 2 y aquí me queda raíz de 2 al cuadrado es 2 por 2 por 2 por raíz de 2 que es 8 raíz de 2 ¿cómo te ha quedado? ¿frío? ¿estás chupado? otro raíz cúbica de 256 todo el mundo sabe que 256 es 2 elevado a 8 agrupo raíz cúbica de 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 voy cogiendo grupos según el índice hasta que me quedo hasta que llego al exponente y ahora separo raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cuadrado esto es 2 por 2 por raíz cúbica de 2 al cuadrado es decir es 4 por raíz cúbica de 2 al cuadrado por raíz cúbica de 2 al cuadrado